Mi saludo reverente a todas las personas que escuchan Bacana y particularmente este informativo y a todos los internautas que nos están siguiendo. En realidad no hemos participado en esta ley electoral. Tres seguidas hubiera sonado casi como que es parte de un nuevo deporte el ser candidatos, como algunos que van con cinco perdidas al hilo y siguen siendo candidatos. Entonces yo creo que estas situaciones hay que mirarlas con toda tranquilidad, con toda responsabilidad. El participar en una campaña política implica tener claras las ideas, tener claros los propósitos y los proyectos. Y se trata de una elección sui generis, una elección que no es para un periodo, sino para completar el resto del periodo. Una elección en la que tiene mucho peso el candidato presidencial y que obviamente hay que entender estas situaciones. Y una elección en donde lamentablemente a pesar de que hubieron algunos intentos locales por constituir una propuesta de la izquierda o del centro izquierda e izquierda no fue posible por algunas situaciones, dado que también en esto existen los viscerazos a nivel nacional. Entonces yo creo que en estas circunstancias es preferible no ser candidatos, pero no dejar de participar en la parte política, porque yo creo que eso es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Y obviamente yo lo asumo y he venido dando algunas opiniones como político, sin esconderme de que soy político, sino que soy una persona que vive aquí en Loja y que tiene sus sistemas de ideas y que las trata de comunicar. Doctor, permítame armar esta pregunta así. Usted fue alcalde de Loja a muy temprana edad, muy joven, pero me da la impresión que para administrar una ciudad, un cantón, sí se requiere cierta experticia, por eso yo le voy a preguntar si usted está de acuerdo, conviene conmigo en ese análisis, en el que una persona que vaya a administrar la ciudad, el cantón, de cualquiera sea de sus pueblos, debe tener un antecedente, una trayectoria, porque son negocios públicos, son negocios, es una empresa pública, hay que gerenciar esa empresa. Y para gerenciar, en una empresa privada nadie contrataría a un gerente que no trae experiencia, que no tiene una formación, punto uno. Pero en cambio, digo, para la asamblea se necesita otro perfil, una persona muy, muy versada, muy, muy formada, una persona, gran orador incluso. Imagínese lo que es estar en un pleno de la asamblea, con tanta depredadores de lado y lado, gente que está al acecho, y que a qué hora la equivocación, cada uno tiene mejor discurso que otro. Estoy hablando del pasado, obviamente, porque si íbamos con la que tuvimos, ahora, pues, no se necesitaba ninguna formación y todo estaba bien. Pero justamente por eso es que este país ha ido de más a menos. ¿Está de acuerdo en eso o no? Y sin embargo, y para terminar, por ejemplo, ahora a esta edad, sí es posible que usted esté muy preparado para administrar el municipio y mucho más para ser un asambleísta, porque es uno de los pocos políticos que tiene una enorme formación académica, política. No sé si en eso estamos de acuerdo o en qué parte disentimos. Estimado Freddy, yo solamente quiero agregar un antes en esa brillante reflexión. Para cualquier dignidad, la persona tiene que tener una ética, tiene que tener una moral, conocer y practicar una moral pública, es decir, los principios aplicados al quehacer de los ciudadanos. Y luego lo que usted dice es así. Vea, yo recuerdo de muy pequeño, porque mi padre fue también diputado, me encantaba escuchar la radio HCJB. La voz de los santos. Que transmitía las intervenciones en la Asamblea. También Radio Nacional Espejo, no sé si… Radio Nacional, no, como no voy a acordar. Esa desapareció hasta hace poco, no será unos 90, 100 años más o menos. Desapareció recién. Y entonces yo escuchaba eso y me emocionaba, escuchando las intervenciones, la capacidad argumentativa. Y por supuesto, son piezas oratorias muy importantes. Entonces la idea que yo tenía es de que en la Asamblea, que en el Congreso, como se lo dice, se lo denomina comúnmente, existe la gente más capaz, más preparada. Así era. Entonces, esa imagen yo la guardo. Y me encantaba, realmente le digo, escuchar los debates. Honorable Cabeza de Vaca, le decía un diputado que fue… Y bueno, escuchar una intervención de… Cabeza de Vaca era el apellido. Así era el apellido. Claro, pero hay gente que no vayan a interpretar otra cosa. Estoy haciendo un mofa, no, no. Claro, claro. No, no. Cabeza de Vaca era un apellido, seguramente. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo… En Quito hay esos apellidos. Escuchar una intervención de Carlos Julio Arosemena. Escucharlo a Otto Arosemena. Que eran piezas de arte. ¿Cómo era eso? Es una cosa fenomenal. Y en medio de todo eso, escuchar una intervención de Jaime Hurtado González. Bueno, realmente… Por favor. ¿No es cierto? Por favor, oídoselo. Al mismo René Mollé, ¿no? Por supuesto, René Mollé, un gran orador. Entonces, ha habido, y no solamente, digo, pues, de diferentes posiciones conservadoras o liberales o de izquierda. O sea, lo que trato de decir es que existía gente muy preparada que sabía lo que quería, lo que comunicaba en función de la forma como veía en el país. Entonces, eso es una parte. Efectivamente, en el caso de las administraciones… Ya, ahí quedémonos, doctor. Un segundo, porque la administración es otro mundo, ¿no? Sí. Buenos días. 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctora Ponte. Un saludo para el doctor Reyes, Giorgio Lárquez. Doctor, me lo cuente su intervención. Pero para que vuelvan esas lumbreras a la Asamblea Nacional, ¿usted cree que tal vez esta proliferación de partidos políticos no le ha hecho bastante daño a la clase política del Ecuador y al país entero? Y deberíamos procurar aglutinar a diferentes sectores políticos que representen una sola tendencia en un solo grupo y así procurar que no existan tantos partidos políticos porque ya ni sabemos del champús de tantos candidatos. Usted no creería que sería justo también que se reagrupen todas las fuerzas políticas y consolidar así una verdadera ideología política y partidista que mucha falta nos hace en Ecuador y en Loja especialmente. Muchas gracias. Muy buen día. Decimos que ha llegado la hora de los pueblos, la hora de la unidad de los pobres de este país. Decimos desde el Carchi al Macará, desde el Oriente al Occidente de la Patria, un ejército, el ejército liberador del pueblo ecuatoriano, marcha dolerosamente, invencible, vigoroso al encuentro del futuro luminoso de la patria. Vamos a vencer, compañeras y compañeros. 40 años debe ser aproximadamente, doctor, que quien tenga 40 años de edad ya nunca más escuchó discursos así. Me da la impresión, desde el retorno a la democracia. Efectivamente. ¿O me equivoco? Obviamente que para atrás debió haber sido mucho más. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, de lo que yo trato de decir es de que en el Parlamento, cualquier denominación que tenga, han estado gente brillante, gente que conoce. No digo gente que ha sido adocenada o que tiene un mismo pensamiento, gente de diferentes tendencias, de diferentes formas. Exacto. Pero con una capacidad argumentativa y de debate que justamente eso decía, el cenáculo de la democracia es el Congreso, porque allí están representadas todas las fuerzas. Pero lamentablemente de allí, al cenáculo de todo lo que significa el lobbying, que no lo quiero atacar por ser lobbying, pero por todas estas componentes y estas cosas hay una diferencia terrible. Yo, a quien lo saludo muy afectuosamente, ha planteado un tema de fondo. Y ese tema tiene que ver con la ley. Por ejemplo, ¿cómo puede organizarse un régimen de partidos políticos en el que el tema de mantener un número de militantes activos no es lo principal? Usted logra inscribir un partido, pues bueno, y allí se queda. Y se supone que tiene tantos militantes. Eso no puede ser así. Entonces, ¿por qué no se clarifica cuántos militantes tiene y por qué de manera permanente no se actualiza? Y a los que no tengan cuadros militantes, pues vayan hacia otro lado, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer una reforma profunda. Lamentablemente, o felizmente, no sé, estamos viviendo en lo que Sigmund habla de la sociedad líquida, en que las estructuras como tal resultan en una situación que es incompatible con el desarrollo de las cosas, con la velocidad. Él incluso habla del matrimonio líquido, etcétera. Entonces, cuando no existe la voluntad de las personas, porque no creen los partidos, de ser orgánicos y de tener una estructura que responda a, entonces, vale cualquier partido. O sea, no hay un camino. Es Alicia en el país de las maravillas. Eso por allí. Entonces, sí depende de unos cambios constitucionales. Porque dice que el régimen de la democracia se sustenta en el régimen de los partidos políticos. Entonces, allí yo creo que hay que poner la lupa y ver cuáles son los elementos fundamentales para hacer esto, que tiene que ser por la voluntad del pueblo, una reagrupación para que existan ciertas definiciones que permitan entender las diferencias fundamentales entre propuestas políticas. Nos habíamos quedado en la administración también. Íbamos a pasar. No, extraordinario. Y yo supongo que el tema de la inteligencia, porque para ser un gran orador hay que tener conocimientos. ¿Cómo habla usted si no tiene conocimientos? Entonces, fíjese que en esta campaña se dieron fenómenos de candidatos que en todos lados, porque es delicado hablar de esto, porque van a creer que es contra el señor alcalde de López, y era en todos lados. Que sus candidatos no hablaban. Y si es posible, el que no hablaba, prácticamente era el que ganaba. Y estaban diciendo, no porque... A mí me contaba un asesor, me contó un asesor de un candidato que lo instruía para cómo debe hablar, cómo puede hablar. Y no, y no, y no consiguió nunca jamás que hable. Y caminó otro y le dijo, no, no hables. Mejor di que son las obras las que se harán, las que darán manifestación. Doctor, una autoridad, usted lo fue, imagínese, usted tiene que hablar frente a un público, como alcalde, como autoridad, tiene que hablar frente a los deportistas, debe hablar frente a los artistas, debe hablar frente a los gremios, debe hablar frente a los gremios de obreros, de profesionales, debe hablar frente a las más altas autoridades de un gobierno, debe combinarlos, convencerlos, exponer el problema, y tratar de conseguir recursos a través de su inteligencia, a través de lo que habla. Es una autoridad pública, debe hablar frente a los niños, debe hablar frente a los jóvenes que de antemano se convierten en un referente de lo que es la autoridad política. Entonces, ¿cómo podemos tener una autoridad que no hable? Que no hable. Entonces, ¿qué es esta democracia? Los niños, los jóvenes, ¿qué dicen? Y si habla, habla, están estupideces, tonterías. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos generando ese ejemplo para las nuevas generaciones? Entonces, por eso creen que cualquier persona puede ser candidato y efectivamente lo logran, regalan caramelos, dan cosas, arroz, no tienen ningún, no tienen que hacer ningún esfuerzo intelectual para ganar esas elecciones, como lo ha hecho usted, doctor, y que hoy en día la gente se lo reconoce. Estimado Freddy, yo decía una situación de la ética que es fundamental, pero en el procedimiento, en el proceder general de las personas, hay algo que hay que subrayarlo, que es la humildad. Una persona grande en sus proyecciones sociales, políticas, es en el fondo una persona humilde. Y esa humildad tiene que ver con aquello de que nosotros no tenemos un conocimiento perfecto y que todos los días hay que irlo actualizando, que hay que irlo logrando. La humildad se expresa en que un político no puede decir que conoce todo y que lo puede hacer solo. Necesita tener humildad para constituir un equipo de personas que lo asesore. El mundo es tan complejo que no es posible el enciclopedista clásico que domine todo, no es posible, sino es la persona que tiene capacidad de escuchar a gente muy preparada en las ramas que lo asesore. Un buen político es aquel que tiene la humildad para escuchar a todos y poder tomar una resolución, es decir, una capacidad de discernimiento. Entonces, eso es fundamental. Ahora, entendido aquello, yo creo que se debe comunicar porque estamos en una sociedad en la que hablamos. También tenemos un lenguaje que no es verbal. Sí. Gestual. Sí, son los gestos, etcétera, cosas. Pero hay que conversar y esa conversación precisamente trae los cambios. Yo he podido escuchar a muchas personas, he dicho, luego de escuchar a tal o cual persona, yo he cambiado esta situación. Si usted me permite meterme en algo, la psicoterapia se basa justamente en la palabra y la fuerza más grande de la religión católica es el poder del verbo de la palabra. Entonces, ¿cómo puede usted imaginarse a alguien que no tenga la voluntad de desarrollar una línea comunicativa personal que no es ya en este momento si yo quiero lo hago? No, no, no. Es obligación, es un derecho de la ciudadanía escuchar a sus mandantes, sus informes, conversar, etcétera. Y allí viene la parte de la preparación y la parte de la ética. Porque si usted tiene que hablar de un problema fundamental y entonces su asesor le dice, cuidado, te metas allí porque vas a salir mal parado, entonces lo dejas allí. ¿Qué ética podríamos pensar que se desarrolla en esto? Entonces, yo más bien creo de que hay que retomar las cosas anteriores que han sido positivas. Loja, una ciudad de intelectuales, una ciudad que tenía alcaldes que han sido preparados, no es que yo haya sido exalcalde, pero hicimos todo el esfuerzo por lo menos para entender nuestra realidad y tenemos posiciones muy claras. Efectivamente, una de ellas es qué dice respecto de los procesos de descentralización, de desconcentración, del federalismo, de aquellas ideas autárquicas para nuestra querida Lóga. Hay que hablar de cosas de fondo, más allá de la obra física o de algunas cuestiones muy coyunturales. Muy bien, doctor. Usted ve, me regreso, está escuchando con atención. En los candidatos presidenciales, ¿ve también esta fortaleza de la que usted ha hecho mención y hasta alarde con legítima justicia? Estimado Freddy, esta es una verdadera confusión que hay. Yo creo que la estrategia política es confundir a todo el mundo. Les voy a poner un ejemplo. De los ocho candidatos, siete candidatos y una candidata, cinco están a favor de la consulta del Yasuni. Dos dicen que no están de acuerdo y la candidata González dice que está parcialmente de acuerdo. Entonces, podríamos decir que cinco y medio están a favor y dos y medio están en contra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo ya no entiendo. Vea, ninguno, yo me quedé sorprendido por lo que decía en la última vistazo, está escrito allí, ya Cuperes grandes titulares, no soy ni de izquierda ni de derecha. En otras entrevistas nacionales he oído que dice que es de izquierda. Pero bueno, resulta de que todos estos candidatos están hablando de dar salud para el pueblo, o sea, fortalecer el Estado, educación, seguridad, inversión pública y generar empleo también desde el Estado. ¿Qué significa eso? Coger la plata de los impuestos, de los recursos naturales y redistribuirla. Un Estado redistribuidor es compatible con un Estado que tienda a la izquierda, pero ninguna es izquierda. Entonces, han cogido en este momento ese discurso social para ganar votos. la gran interrogante es qué van a hacer en los otros elementos tan graves en la parte política que tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántos candidatos son empresarios? Y obviamente no me va a decir que un empresario no tenga legítimamente el derecho a tener un desarrollo de sus empresas. Por allí va el asunto. Entonces, estamos en una mezcolanza que no podemos definir. Y por último, como el gran problema nacional es la inseguridad, casi, casi, que se está volviendo la campaña monotemática, es decir, quién habla mejor y más bonito ofrece más en el tema de la seguridad, porque se habla lo que los asesores dicen, el pueblo quiere escuchar sobre este asunto. Entonces, ¿qué pasa sobre los otros problemas fundamentales del Estado? Porque muchas de estas cosas son consecuencia de, entonces, en las causas nadie o muy pocos quieren abordarla. Qué interesante. El tema, el discurso es coyuntural, aprovechando la coyuntura, todos hablan de inseguridad, hablemos de seguridad y se acabó. Este es un problema, el problema de la seguridad, le ven con la consecuencia, la consecuencia es lo más delicado de lo cual no habla ningún candidato, como por ejemplo, la falta de educación, de empleo, de salud, de oportunidades de vida, doctor, de oportunidades de vida, nadie está hablando de eso, aquí el mejor ecuatoriano es el que salva a su familia emigrando, emigrando, y lo peor es que el político, todos se quejan de la situación y ninguno asume su responsabilidad, porque son una clase política, o sea, vienen de partidos políticos que han tenido participación en los gobiernos que debieron haber resuelto esos problemas, y resulta que cada campaña lo utilizan como un discurso de protesta, es decir, se suman al pueblo, y eso es lo que no deberíamos permitirles, como ciudadanos. El asunto es bien grave, fíjese Freddy, que la gente piensa en irse del país al sueño americano, a Europa, etc., para trabajar, esto nos duele, se rompen familias, se desintegran familias, son niños que no tienen el afecto de sus padres, que son otras personas las que los van a criar, pero resulta ser, de que las remesas son prácticamente el segundo renglón de ingresos en nuestro país. Cuando usted se pone a pensar en esto, que vienen los dólares y se ubican en tal magnitud, en un país dolarizado, que necesita que vengan dólares de afuera, y entonces ya puede pensar un poquito medio rápido, digamos, de que a lo mejor les interesa que se vaya mucha gente afuera para que vengan dólares. Vea usted. Cruel. Terrible. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuál es la parte de los, de lo que se está lavando aquí en nuestro país? Los lavadores de dinero mal habido, etcétera, etcétera, cosas. Eso es repugnante, eso hay que combatirlo, pero ¿cuánto mueve la economía del país esas acciones ilícitas de lavado? Vea en Colombia, ¿qué pasó en el tiempo de Escobar? Era tal el poder económico, y que movía, usted sabe, se da la vuelta el dinero y se genera más riqueza, que el renglón del narcotráfico era tal que al combatirlo se ponía a tambalear la economía. Eso está pasando aquí en el Ecuador. Entonces, yo me pongo a pensar, a lo mejor muy rápidamente, ¿no será de que están midiendo que con acciones para, por ejemplo, una ley de extinción de dominio, se podría atambalear parte de la economía? Hay muchas cosas profundas que no se las ve, que no se las analiza, y en ese sentido, hay que ir mirando cómo los candidatos quieren afrontar estas cosas que en mi criterio son de fondo. Por ejemplo, no es el tema fundamental el que escuchemos hablar, que la corrupción, que la corrupción, a ver, a ver, señor, ¿qué es lo que va a hacer por combatir la corrupción? Ah, perfectamente bien, vamos a impulsar esa ley que tanto peleó doña Maez Montaño, asambleísta del propio gobierno de la extinción del dominio, que era una de las leyes que estaba hasta la embajada americana apoyando, pero que no la hicieron, porque eso podría significar muchos salgan, aunque lo mejor en muchos lados, donde ponga el dedo, brinque lapuz, para hablar de corrupción. Entonces, la corrupción se lleva el dinero que hace falta para la salud, que hace falta para la educación, que hace falta para dar más oportunidades, que hace falta para fortalecer la empresa privada ecuatoriana, y lo digo sabedor de qué es lo que estoy manifestando, porque no se trata de estar en contra del empresario, sino de que haya una regulación, allí sí estatal, la más adecuada en la relación obrero-patronal. Hay una persona en la línea, buenos días, 725-400, escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy, solo quisiera hacerle una pregunta a su entrevistado, que está haciendo un análisis político, quisiera saber qué piensa de Cuba, piensa si es una democracia, piensa si es una dictadura, si es un modelo bueno o un modelo malo, solo eso, Freddy, quisiera saber eso. Cada pueblo tiene su democracia, probablemente cuando uno mira desde acá, ese tipo de democracia que tienen los cubanos va a decir es el imperio del partido único y eso no se llama democracia. Democracia probablemente sea para muchas personas aquella manipulación de las mentes, de las conciencias para que sigan tornándose uno que otro. Yo digo que allí hay dos elementos fundamentales. El primero que ese pueblo ha logrado resistir al terrible bloqueo que por años se ha venido dando, un bloqueo criminal dado no en contra de un gobierno, sino dado en contra de un pueblo. Pero a pesar de eso, y allí sí por conocerlo personalmente, el tema de la salud, el tema de la educación, es una garantía para todos. No creo que pueda Cuba, al menos ahora, competir en lo que significa el desarrollo tecnológico, etcétera, pero sí hay un criterio de pensar en toda la gente. Yo he estado en Cuba, estuve una ocasión, te voy a contar un ejemplo, vi a una persona allí en una casita con unos niños, y nos acercamos a conversar, esa persona era una psicóloga infantil con no sé cuantos títulos de posgrado que llevaba desde el nacimiento hasta que ingresen a la universidad la historia de cada uno de los niños, es decir, se pensaba en nada, no quiero decir que sea una panacea, nada de eso. No le preguntó a la psicóloga cuánto de nada. Yo le voy a contar una cosa, yo tuve la oportunidad de irle llevando a que lo vean a mi difunto hermano Víctor y allí para que usted tenga una idea lo que nosotros pagamos significaba algo así como unos cinco centavos en nuestra moneda, esa persona ganaba muy poco pero también la comida era muy barata aunque no me gustaba a mí. claro y escaseado le quiere poner la cascarita en un tema que es delicado y es ajeno pero en realidad sí ha tenido cierta influencia en nuestros países sobre todo en Venezuela y ahora lo de Venezuela repercute en el Ecuador doctor usted decía el tema de la extensión de dominio ¿cómo quisiera que sea usted mismo quien un poco vaya desbrozando ¿qué quiere decir eso? solo por un hecho para que vea que eso lo ha conseguido Bukele recién efectivamente pero quisiera que usted lo cuente entonces después la gente va a entender qué es lo que hizo Bukele y por qué entonces a Bukele lo quieren lo aplauden algunos pero rechazaron esta ley y quiénes fueron los que rechazaron este proyecto de ley eso sería importante que lo cuente usted un poco lo desvenuce a ver de la noche a la mañana asoma alguien con una casa de medio millón de dólares con carros etcétera y lo que se trata es decirle tenga la bondad señor justifique de dónde salió esto así de simple así de fácil y quiénes fueron los que se opusieron a eso la gran mayoría la gran mayoría de la asamblea la gran mayoría que estaba conformada por la gran mayoría que quería tumbar al gobierno sí exactamente pero tampoco estuvo la gente del gobierno a favor de eso ese es ese centrado si eran los del gobierno los que proponían eso porque usted está diciendo que era doña Mae Montaño de de en ese entonces asambleista de gobierno ¿no? que propuso eso y en la final se quedó sola y se quedó sola y salió del gobierno y salió sí pero bueno salió del gobierno por porque salió del ministerio no de la asamblea sí de la asamblea pasó al ministerio y el ministerio salió del gobierno porque por algunas situaciones que no vale la pena este rato conversarlo pero ese es el asunto el Ecuador el pueblo ecuatoriano decíamos doctor no sé si está bien no es que hay que saber de política sino que hay que estar informados por lo menos de lo que hay en la política ¿estamos de acuerdo en eso o no? por supuesto si no como tomamos decisiones los ciudadanos es que un pueblo que se lo mantenga en la ignorancia un pueblo que no tenga buena instrucción un pueblo que se le haga de que rechace los programas políticos es un pueblo que se lo puede manipular perfectamente bien entonces allí está pero el tema de la política no es de tan doctos en la política sino también de sentido común exactamente pero el sentido común ¿cómo se construye? con información con información previa exactamente nada más eso entonces por ejemplo vea ¿qué es lo que sucede? usted ve a un corrupto pero ¿dónde están los bienes? no los tiene los pusieron a nombre de otras personas usted ve a todas estas personas lavadores etcétera cogen y ponen bienes a otras personas no será posible de que a esas otras todo es posible a ver tenga la bondad justifique esto todo es posible y si no puede justificar señor esto es inmediato todo es posible que pueden existir todo lo está haciendo Bukele que es en la única parte en la que convenimos vea una de las partes en la que convenimos entonces esto sí es posible pero es decisión política y evidentemente es jugarse también el peligro porque usted sabe que en un país donde el narcotráfico está metido en todas las esferas impera impera esa es la palabra correcta entonces usted tiene que ponerse a buen recaudo pero si queremos realmente combatir la corrupción está por ahí el asunto le pongo otro ¿por qué todos los jueces y las gentes de la función judicial no se someten a las pruebas de confianza al polímetro? ¿yo le gusta polígrafo? polígrafo perdón polígrafo pido disculpas ¿por qué no se someten para ver si están mintiendo o no? entonces yo creo que por allí hay más allá de que debe ser obligatorio para la policía y para el ejército entonces no deberíamos seguir 260 y pico policías son regresados a las filas policiales por orden judicial con antecedentes delictivos van a estar en las calles o sea en otras palabras son presuntos delincuentes con uniforme bajo la ejida de la ley que van a estar cuidándonos a nosotros por orden de los jueces buenos días 725 400 le escuchamos adelante doctor bien nos le di inmediatamente el paso nos vamos a despedir que extraordinario diálogo con personas que conocen saben el tema de la de la de la política tienes obviamente su sesgo usted y está bien y le respetamos en el más alto grado de izquierda se formó ahí todavía pero a veces usted mismo dijo el sentido común no hay que hay que hay que aprovecharnos de ese recurso que a veces es siendo fácil es complicado buenos días 725 400 lo escuchamos adelante muchas gracias buenos días estaban preguntándose por qué elegimos lo que elegimos gana quien gana quien habló quien no habló y vamos a para prestar a Gustavo León él nos dice que las masas nunca han estado sedientas por la verdad ellos escuchan ven pero lo que quieren es divinizar el error y este los seduce y este les da lo que ellos quieren provee sus emociones ese será su amo y intente destruir sus ilusiones y emprender a su víctima ahí tenemos una respuesta para las preguntas que ustedes se hacían gracias buenos días muy muy interesante esa reflexión hemos llegado al punto en que es factible la manipulación cognitiva de las personas siempre hubo algo de esto el discurso deslumbrante de irme a mi un balcón si y y ser el presidente y ser el presidente no es cierto Velasco y Barça pero ahora existen unas formas más sofisticadas todo lo que usted pone en el facebook en las redes sociales está siendo procesado en una gran base en una gran data y entonces saben que quiere la gente que no quiere en que momento lo hace es decir tienen esa información esa información es traducida a propuestas entonces el político y todos los marqueteros lo que le dice la gente quiere oír esto quiere hacer esto y entonces el discurso viene para esa ¿qué es lo que quieren la gente? eso depende de otros factores tanto el interno cuanto el que se utiliza en ventas usted sabe mi querido presidente entonces yo genero la necesidad que la gente compre esto yo genero la necesidad que voten por una persona que tiene estas características mire todo esto se volvió ya científico y técnico pero no ético al grado de manipular la conciencia la conciencia la conciencia de las personas ahora ¿qué es? pero ¿cuándo es posible eso doctor? cuando tiene un pueblo desinformado cuando tiene un pueblo casi casi que no le importa o que es ignorante en eso entonces lo puede manipular exactamente porque hay dos elementos el primero el uno es de que el placer se ha convertido en una nueva necesidad humana junto al tema del comer del vivir etcétera entonces cuando usted mira eso que puede generar más placer se puede comunicar mejor entonces sí jugar boli genera un placer están allí rodeados bailando etcétera entonces se apunta por esa línea entonces eso es más práctico darle comida fácil exactamente claro satisface un placer de comer una necesidad exacto eso desde la pero darle comida fácil rápida ¿no? sin el mayor esfuerzo y y sobre todo la alienación viene en la en las ofertas de las palabras benlifluas que que atraen que conquistan y que viene muchos hay muchos factores doctor y ahora es más transmitir odio por ejemplo odio y temor odio y temor son son sí es deben ser primos hermanos están están juntitos por ejemplo claro claro entonces claro pero el temor nace de la ignorancia porque a mí me ponen una máquina aquí no no yo no la topo yo no 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 la topo porque yo no sé entonces tengo miedo claro y el temor a lo nuevo el temor a lo desconocido claro y eso genera muchas muchos comportamientos entonces fíjese yo termino diciendo de que estamos viviendo una forma de manipulación perversa de las conciencias de las personas que hay que combatirla con información con educación con educación y con el fortalecimiento de la familia gracias doctor gracias gracias